Hola, ¿cómo están? Vamos a ver una palabra muy corta, muy cortita en inglés, que se usa siempre. Se usa mucho, hasta demasiado en conversaciones, todo el tiempo, casi en cualquier frase, así que es una palabra que algunos la conocen, pero tiene varios significados. La palabra so, el significado más conocido que algunos saben ya es algo como muy o tan. Si ponemos un ejemplo como... Este es el ejemplo más fácil, tal vez. Después vamos a ver otro significado más de esta palabra so. I was so tired. Estaba muy cansado o estaba tan cansado, podríamos decirlo así. Entonces ahí tenemos tan o muy cansado. Y depende de la inflexión que uno le da a la voz. Si se dice I was so tired, that, etc, etc. Estaba tan cansado que... etc también. Entonces puede ser tan o muy. No se olviden que empezamos con pronombres siempre. Que está aquí, que es I, que es yo, que no está aquí en español. Como siempre digo eso, porque es un error muy común. Otro ejemplo con el mismo significado de muy o de tan es... Voy a decirlo primero en español, solamente a ver si pueden adivinarlo. Hace demasiado calor aquí. Un poco difícil y fácil, fácil, porque es una frase muy simple, muy coloquial, cotidiana. Hace demasiado calor aquí. ¿Y cómo se dice eso? Vayan pensando. Esto es muy bueno para pensar en inglés. La traducción no va a ser literal, va a ser muy diferente. Voy a escribirlo primero. Y es mucho más corto. It's so hot in here. It's so hot in here. Entonces vemos que no estamos traduciendo la palabra hace para nada. El verbo hacer no existe aquí en la interpretación. Es es. O sea, es. O sea, el verbo to be, es. Y el pronombre it. Este pronombre con el verbo es. Entonces, eres. Siempre empezamos con un pronombre como siempre con el it. En este caso, eres so hot. Y aquí está el so que sería tanto o muy o demasiado. En este caso, lo estamos interpretando como demasiado. Y calor hot aquí es in here. Se suele poner así in here. Aquí. Entonces, no se puede traducir esto literalmente. Literalmente esto diría es, es tan caliente aquí. Como decimos, es hace demasiado calor aquí. Entonces, hay que pensarlo así, pensarlo en inglés. Y algunos que ya lo saben, tal vez pueden olvidar este it al comienzo. Y van a empezar con es, es so hot. Y esto es algo muy común, empezar con el verbo. Porque en español uno puede decir, es tan caliente. Y no it, que es como esto o algo así. Cuando es un pronombre más abstracto, que no es una persona, un animal. Eres. Siempre va a ir el pronombre. Eso se ve tan real o tan realista. Entonces, estamos traduciendo so como el tan. So bien que el verbo looks va a tener una S cuando se trata de he, de she o de it. En este caso, va a funcionar como un it. Es una cosa. That, that looks. Si es una persona, por ejemplo, she, she looks so real. También con S. Si decimos, you, que es segunda persona. En lugar de that, you. Entonces vamos a decir, look. You look, no you looks. No hay la S. Otra pequeña cosa a tener en cuenta siempre. Y ahora sí vamos con otro tipo de significado de esta palabrita so. Y es la forma de decir, así que. Es tarde, así que no necesitas preocuparte sobre eso más. Y aquí vemos que empezamos con es. No hay un pronombre. Pero en inglés siempre va a haber un pronombre. Es tarde. ¿Qué cosa es? ¿De qué cosa estamos hablando? Es de la hora, que es muy tarde. Y la hora o el tiempo o... Ese tipo de cosas es un it. Entonces vamos a hacer it is. Eres o simplemente it's. Y el es va a ser como esta S que es es, eres o it's. Lo que sigue es tarde, es late. Y aquí tenemos todo. It's late, es tarde. Y aquí tenemos el so, que sería así que. You don't need, es tú no necesitas. Y otra vez nos ponemos aquí el pronombre en español, que sería tú. En este lado, tú no necesitas. Pero aquí sí tenemos que escribir el pronombre you. You don't need, es tú no necesitas. Y preocuparte sería to worry. Y about it, es sobre eso, acerca de eso. Y el más es anymore, no más. Entonces, espero que hasta ahí se haya entendido bien. Analícenlo bien, parte por parte. Son como fórmulas que se tienen que acostumbrar. También puede significar entonces. Algo muy común es empezar una frase con ese so. Como cuando uno está pensando y no sabe qué va a decir. Y uno dice so, como entonces. Es lo más aproximado en ese caso, es entonces. Vamos a escribirlo primero en español. Entonces, ¿qué estaba diciendo? So, what were you saying? Entonces aquí tenemos entonces. Después la pregunta que después estabas. Estabas del verbo pasado de estar y es where. Y como ven, está el pronombre también. Aquí no está el pronombre, pero en inglés sí. You. Were you saying? Diciendo. Saying. What were you saying? No vayan a poner un signo de interrogación aquí al comienzo. No vayan a cometer esa aberración que algunos principiantes pueden hacer. No vayan a poner un acento por ahí tampoco. Otras preguntas sueltas también que son muy conocidas. Por ejemplo. Una muy conocida. So what? O también so. Casi en el mismo contexto. So what? Es como decir. Y qué? Y aquí sí podemos poner al comienzo un signo de interrogación. Y qué? So what? Otro tipo de pregunta muy usual. How so? How so? Es como. Cómo? Cómo? Cómo así? Más exacto diría eso. Cómo así? Un tipo de preguntas muy comunes. Muy muy comunes. Otro tipo de frases muy cortas que son básicas, muy básicas de saber. I think so. I think so. O sea. Creo que sí o pienso que sí. Eso significa acá algo como una afirmación. Vamos a poner creo que sí. También podríamos poner eso creo. O creo eso. Y aquí lo contrario. I don't think so. I don't think so. Es como. No lo creo. O no lo pienso así. No lo creo. Y después una más. Una pequeña frase corta. I hope so. I hope so. Hope es como esperanza. Sería como yo espero que así sea. Que sí. Espero que sí. Y acá otra vez es la afirmación. Y espero que sí. También podría ser ojalá. Que es el mismo significado. Eso espero. Entonces casi es todo lo mismo. Estas son las formas en las que se debe usar la palabra extra y súper común. So. Si quieren practicar con más frases comunes y coloquiales como estas. Pueden visitar nuestro website inglesrelax.com. Y ahí podrán ver muchos métodos como ebooks para descargar. Ebooks como frases para aprender inglés. O los 12 tiempos. Que son los tiempos que se usan. Todos los tiempos que se usan en inglés. En un formato muy simple y agradable de ver. De leer. Y si esto les gustó y les ayudó. No se olviden de dejar un like. Y no se olviden de suscribirse también si es que no lo han hecho. Y nos veremos la próxima vez. Chao.